Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 5 del Rally Dakar 2018 Bueno, como sabemos nuevamente el ganador fue el múltiple campeón del Dakar, Stéphane Peterhansel y bueno, domina en las dunas de la etapa 5 y es más líder del Dakar el piloto francés sorteó todas las trampas del desierto en Perú y se distancia más que nunca en el liderato del campeonato del Dakar y bueno, Sainz perdió tiempo en esta etapa 5 de ayer al quedarse atascado al comienzo de la etapa y bueno, esta etapa ya cumplió la expectativa, la caravana volvió a adentrarse en las traicioneras dunas peruanas con una ruta entre San Juan de Marcona y Arequipa dividida para dos grupos de autos para dos grupos de vehículos los automóviles y los camiones tuvieron que recorrer 268 kilómetros de especial y un largo enlace de 666 kilómetros mientras que el recorrido para las motos y los quads estuvo formado por 266 kilómetros de especial y 508 kilómetros de enlace los problemas comenzaron a aparecer apenas 5 kilómetros después del comienzo de la especial el ganador de la cuarta etapa y segundo clasificado Sebastián Lev quedó atascado en una duna mientras abría pista y Carlos Sainz sufrió un vuelco ambos fueron capaces de reemprender la marcha pero Lev cayó a un agujero de arena poco después finalmente la organización anunció el abandono del francés debido a la indisposición de su copiloto el monigasco Daniel Helena quien sufrió una lesión en su cóccix y se quejaba de fuertes dolores otros pilotos que cayeron en las trampas de la duna cerca de Lev fueron también Cyril Depress también fueron quien logró terminar la cuarta etapa tras chocar contra una piedra después fueron Jakub Jakub Sigornsky Carlos Sousa Giniel de Villiers Boris Garafulich el chileno Boris Garafulich y Miguel Giacopini el que logró sortear todos los peligros fue el el múltiple campeón Stefan Peter Hansel quien se llevó la victoria en la complicada etapa con un tiempo de 2'51'19 con 4'51 o sea 4'52 de ventaja de ventaja sobre Bernan Ten Brink y a pesar de quedarse atacado de Villiers finalizó en tercera posición a 12'47 Peter Hansel las dificultades de Sainz al inicio de la especial le pasaron factura y se dejó a 18'10 con respecto al ganador que afectaron a sus opciones de victoria aunque mantenerse en el rally se ha convertido en todo un logro tras la escabe tras la escabe la escabe china de competidores de la primera semana Ana Ceralatilla tuvo un problema en su caja de cambio y llegó en meta en el quinto lugar a 24'33 Orlando Terranova dio una gran una alegría X-Ray después de un comienzo nefasto para la marca al completar la etapa en sexto lugar quedándose a 24'38 en las motos la quinta etapa fue el show de el español Joan Barreda el piloto español salió decidido a recuperar el tiempo perdido en la jornada de ayer y dominó a sus rivales hasta cruzar la meta con 10'26 de ventaja sobre el segundo clasificado Matías Gordner Kevin Benavides fue tercero a 12'20 de Joan Barreda mientras que Antonio Meo finalizó en cuarta posición a 13 segundos la incontestable victoria bueno del piloto Joan Barreda llegó a un día con dificultades para el líder de la categoría Adrián Van Bevereen el francés acabó quinto después de abrir pista y se dejó a 14'35 respecto al español mientras que su compañero en Yamaha Javier de su trade fue sexto a 14'43 Gerard Farred terminó la jornada en octava posición a 16'54 de ganador Laia Sanz tuvo una etapa con menos problemas y fue décimo cuarta a 27'29 de Barreda en los quads la categoría perdió uno de sus favoritos Sergi Kariaquin segundo clasificado y vencedor de la edición anterior sufrió una caída en el kilómetro 44 y se rompió el brazo una lesión que obligó al mismo a que se retire de la prueba el ganador de la etapa fue Nicolás Cavigliazzo que superó al chileno Ignacio Casales con una ventaja de 1'23 Alexis Hernández fue tercero a 6'35 del vencedor la jornada de camiones tuvo también sustos para los vehículos punteros Eduard Nicolaev se recuperó de un vuelco y ganó la etapa con 6'23 de ventaja sobre Siarey Biasovich que le permite aumentar su ventaja en el liderato de la clasificación Ton van Genugten fue tercero del vencedor mientras que Mitri Zodnikov Zodnikov terminó en cuarta posición a a a 13'23 y Federico Villagra bueno perdió tiempo y pasó por meta 21'10 Peter Peter Hansel bueno sigue liderando la clasificación de la categoría autos con un tiempo de 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 13'27'26 el abandono el EVE ascend a Sainz hasta la segunda posición aunque la distancia en el primer puesto aumenta a 31'16 Tembrink se coloca tercero ya a unos 15'16 de Peter Hansen a la tilla se encuentra cuarto a 1'23'21 el liderato las motos van Bevere se mantiene en cabeza con un registro de 14'37'40 y Benavides se acerca a la segunda posición a un a un segundo Warner Warner quiero decir se sitúa en tercer lugar a 1'14 del liderato gracias a la victoria de la etapa Barreda vuelve a meterse en la lucha por el triunfo del rally en la cuarta posición reduciendo la distancia con Van Bevere a 7'33 Farré sube al octavo lugar una diferencia 15'24 Sainz recupera una posición y ahora es decimoctava a 57'50 y bueno aquí está la clasificación de la etapa bueno en autos en motos y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido adiós camifuera chao